TUMBERGIA TUMBERGIA Imágenes de una gran trefadora. Familia de las atlantadas. Es de rápido crecimiento. Florece desde fines de la primavera y en invierno. Crece bien en suelo húmedo, con sol y también con media sombra. Presenta flores bellas y de color linda. No prospera con heladas continuas. Es ideal para una pérgola para cubrir muros y árboles secos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!